Muy buenas noches. ¿Descansadas? No tanto, ¿no? No tanto todavía. Bueno, se han hecho bromas a propósito del viaje de ustedes y de la cantidad de horas que tuvo. ¿Qué es lo central para la gente que nos está mirando, que quieren destacar? Primero Cecilia, un tema geográfico, y después Carla, del viaje. No quiero arrancar con preguntas técnicas, nada por el estilo. ¿Qué es lo central? Bueno, este viaje fue de alguna manera la conclusión del viaje que hicimos hace dos meses para de alguna manera cerrar con esa promesa que hizo el presidente a partir del contrato que se firmó con la Federación Rusa, con el Fondo de Inversión Directa de Rusia, para poder adquirir unas 10 millones de esquemas de vacunas, 20 millones de dosis para la población argentina entre diciembre, enero y febrero, y con la posibilidad de adquirir 5 millones de esquemas de vacunas más para el mes de marzo. Fueron días de muchísimo trabajo, muy intensos. ¿Por qué la risa cómplice? Porque dormimos muy poco, pero de alguna manera había que trabajar entre las horas aquí de Buenos Aires y Rusia, la diferencia horaria. Seis horas, ¿verdad? Seis horas de diferencia y además eran tres actividades, digamos, de manera paralela. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el contrato, las cuestiones del detalle, cumplimiento, etc. Luego, en relación a la logística, lo que fue transportar las vacunas desde Rusia hasta Argentina. Y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con la información para poder autorizar de uso de emergencia la vacuna en Argentina. Carla. Sí, complementar que, como decía Ceci, fue un trabajo en equipo de muchísimos trabajadores y trabajadoras en Argentina, el Ministerio de Salud, la ANMAD, la Aduana, Aerolíneas Argentinas, todo el equipo de logística de Aerolíneas Argentinas, al mismo tiempo el área de logística del Ministerio de Salud con el programa de vacunas y cada una de las 24 jurisdicciones que estaba en contacto permanente con esto que está sucediendo en el mundo, que es que se desarrolla la pandemia, estamos viendo la segunda ola, estamos en el mundo, se están desarrollando los ensayos clínicos con información que aparece permanentemente en tiempo real, se están produciendo las vacunas y se están diagramando los programas de vacunación. Así que quienes se están esperando y ya hoy están recibiendo las vacunas en cada una de las 24 jurisdicciones, porque la llegada de las vacunas desencadenó el inicio de otro paso que es acondicionarlas, prepararlas y ya hoy a las 4 de la mañana empezar la distribución a cada una de las provincias y la llegada de las provincias, la preparación de las provincias y recibiendo los mensajes de la llegada de la vacuna, el cuidado que le prestan y el siguiente paso que es la distribución dentro de las provincias implica un número importantísimo de personas, obviamente con el compromiso y el apoyo político del presidente y del ministro de salud, es un círculo virtuoso que hizo que lleguemos hasta acá y que tengamos todo este nuevo desafío por delante que es la campaña de vacunación más importante de Argentina. Yo tengo que reconocer un error, porque lo dije varias veces, que es cuando el presidente dijo que Argentina iba a empezar a vacunar antes, te veo la cara, lo habrás escuchado, antes de fin de año yo dije que eso no iba a ocurrir, que iba con suerte la primera o segunda semana de enero por un tema de tiempos. Bueno, infelizmente, me equivoqué, digamos, y el martes comienza la vacunación. Felizmente me equivoqué. No, no, infelizmente, a mí no me voy a equivocar. Y la sensación que uno tiene es que Argentina, ahora vamos a hablar de la desconfianza que se quiere generar sobre la Sputnik, pero es uno, ahora un poco más porque la Unión Europea comenzó por lo que estuve viendo en las noticias allí, pero uno de los pocos países a nivel global que comienza la vacunación, antes de fin de año, para poner un deadline muy claro. Hoy le preguntaba al presidente esto, y me decía que hicieron a mano alzada, creo que estaban ustedes y, no sé, reunidos, ¿eh? ¿Quién es? Y el ministro Javier González García. Hijo a mano alzada que era uno de los 10 países argentinos. ¿Más o menos es el número? Es muy dinámico porque hoy empezaron varios países más, así que en realidad cuando hicimos esa cuenta eran más o menos 10 países que ya habían iniciado la vacuna y, digamos, que habían empezado a recibir la vacuna, sobre todo. Lo importante es, como vos decías, digamos, que la verdad es que era difícil, era un desafío grande, pero se logró. Se sortearon muchas dificultades logísticas y de planificación, digamos, en el medio de una pandemia donde había restricciones de circulación, de vuelos, de autorizaciones. Así que la verdad que toda esta gestión tiene una complejidad muchísimo más grande de lo habitual en este contexto. Así que la verdad que tenemos que estar como país contentos y contentas de haber logrado esto y dar este paso, que por supuesto requiere un montón de pasos más para adelante, pero en ese sentido brindar información transparente, oportuna, y también decir que hay muchísimas cosas que se están, como decíamos, conociendo en tiempo real, como por ejemplo la aprobación de los mayores de 60 años, que ya estaba realizado todo el enrolamiento, se estaba haciendo el análisis. Estamos viendo el proceso que se hace habitualmente para el registro o investigación de algún medicamento o alguna vacuna, pero el mundo lo está mirando en tiempo real. Entonces se van conociendo esas informaciones, se van ampliando las recomendaciones, eso es algo habitual. Y es importante transmitir los avances de la investigación, los datos que hay y los pasos que se realizan en Argentina para justamente construir confianza. Bueno, de esto quiero hablar ahora en instantes nada más, que tiene que ver con cuánto fue el universo de gente en el que se probó la vacuna del Gamaleya en comparación con otras vacunas, si hubo publicaciones o no hubo, si ANMAT tiene los datos y los va a publicar. No de esto quiero hablar, yo no voy a entender a nadie, no se publican los datos ANMAT, pero alguien lo va a poder traducir, no a eso me refiero. Pero quiero preguntar a Cecilia si en el mejor de los sentidos una cuestión política gravitante para que Argentina tenga la... da la sensación, tal vez no lo es, corregime, la prioridad que tuvo de la Sputnik V, o es, como dicen los críticos, que era una vacuna que no quería el mundo y que, bueno, le llegó a Argentina porque estábamos desesperados y con los brazos abiertos. Creo que lo dijimos varias veces, el desarrollo de la vacuna Sputnik V de parte del Instituto Gamaleya es un centro de muchísimos años, que tiene muchísima experiencia y ha desarrollado con éxito además otras vacunas como la del Ébola y la del MERS. Además la Sputnik V ahora tiene entre 50 y 70 países en el mundo que está cerrando también contratos y acuerdos con el Fondo de Inversión de la Federación Rusa para poder acceder a la vacuna cada vez más. Justamente antes de este último viaje había estado una semana antes una gran delegación que había enviado el presidente Macron para poder avanzar también para la oportuna adquisición de la vacuna, al igual que muchos otros países de América Latina. Así que yo creo que, evidentemente, como dijo el presidente, nosotros en Argentina queremos contar con vacunas que sean seguras, que sean eficaces y que también puedan llegar en tiempo a la Argentina, ¿no es cierto? Por eso también la importancia de la llegada de la Sputnik V al país, me parece que eso es importante. Y además destacar que es cierto que entre la Argentina y la Federación Rusa hay una relación, justamente este año 2020 se cumplen 135 años de la relación bilateral, es una relación de cooperación estratégica que abarca muchísimos ámbitos, no solamente el económico, el financiero, ahora también la cuestión de la salud y también cultural y educativa, ¿no? De muchísimos años. ...el presidente, con el presidente Putin oportunamente, que de alguna manera desencadenó, fortaleció esa relación e hizo que pudiéramos firmar el contrato y ahora, como se comprometió, antes del fin de año recibir esas primeras 300.000 dosis. Hago una aclaración porque me sentí muy liberado después que el embajador ruso en la Argentina le llamó la vacuna rusa, porque para mí nunca fue un demérito llamarle la vacuna rusa o la vacuna china. Además, los estados en Rusia y en China, en estos casos, tienen protagonismo superior al que tiene el estado norteamericano en Pfizer o al que tiene el estado británico, si bien tiene interacción directa por las universidades en AstraZeneca. Hago esta aclaración y pregunto. Además de la rusa, la vacuna, una de las vacunas chinas, que entiendo que es la de Sinopharm, ¿ya está hecho el acuerdo? ¿Está en camino? ¿Cómo viene esa situación? Está en camino. Argentina ha dicho desde el primer día que tenía interés en participar de los ensayos clínicos de fase 3, de ser parte de la cadena productiva de las vacunas en general, porque es el cuello de botella a nivel mundial en ese momento y lo sabíamos desde el principio, y de contar con contactos con los proveedores de todas las vacunas para contar con la mayor cantidad de vacunas lo antes posible, obviamente aprobadas por las entidades regulatorias. El contacto con China es desde el primer momento y hay tres laboratorios y en este momento el más concreto es el de Sinopharm para poder avanzar en alguna propuesta que se está trabajando. La que llegó, perdón que pregunte como si estuviéramos con la cámara apagada, pero la que llegó a San Pablo hizo el acuerdo de Joao Doria, esa es la de Sinovac. Sinovac, exacto. Y Argentina estaba en conversaciones con Joao Doria, bueno, con San Pablo para... También. Porque entiendo que San Pablo tiene un esquema de poder producir a gran escala, ¿verdad? Tiene un convenio de transferencia de tecnología al estado de San Pablo y también tuvimos contacto con San Pablo para que esa vacuna llegue a través de Brasil. ¿Qué pasó? No sé quién quiere responderlo, si es que pasó algo, porque se generó desde. Pfizer nos pedía que le entreguemos no solo las reservas del Banco Central, sino a Miguel Pelle incluido, hasta Cornejo diciéndonos, lo que pasó es que algunos funcionarios del gobierno son medio... No lo dijo así, pero son medio travisos y pidieron COI más. ¿Qué pasó con Pfizer? ¿Cecilia o Carla? No sé quién llevó adelante la conversación. No, en realidad el Ministerio de Salud está trabajando con todos los contactos. La realidad es que los marcos contractuales de los distintos laboratorios, digamos, tienen particularidades y los marcos legales de los distintos países también tienen particularidades para hacer esta compra de vacunas, para firmar los contratos a riesgo con vacunas que todavía no tenían en ese momento terminados los ensayos clínicos. Y, digamos, sí, tanto los laboratorios como los estados como los donantes estábamos invirtiendo a riesgo para poder producir vacunas y que en caso de que avanzaran y se pudieran registrar o aprobar hubiera lo antes posible, se iniciaron esos contactos y se necesitaba un marco legal. Para eso, sobre todo, digamos, para satisfacer algunos requerimientos de Pfizer, se envió un proyecto de ley al Congreso y se aprobó. Y esa ley, hay algunos puntos que no fueron suficientes y por eso se entabló una negociación más específica, que es confidencial, por eso no se dicen y, por supuesto, que no tiene que ver con COIMA. Así es muy preocupante que se digan esas cosas sin tener ninguna prueba y se generen esas dudas y la verdad que desde lo personal repudia esa situación que genera confusión en un momento de mucha incertidumbre. Ese es el punto específico, se está evaluando desde legal y técnica, desde la Procuración y desde Pfizer, tanto el Estado argentino como el laboratorio tienen mucho interés en avanzar con la concreción del contrato si es viable desde los marcos legales de cada una de las partes. Y tengo otra pregunta, Carla, y ahora quiero abordar un tema de acá para adelante con Cecilia, pero supongamos que desde un acuerdo con Pfizer y vienen, ahora parece que se transformó como en un, se fetichizó la vacuna de Pfizer, ¿verdad? No es, consulto, ¿no es la más complicada del punto de vista logístico de las tres que escuchamos que están dando vuelta? El almacenamiento es a menos 80, nosotros desde el principio también, sabiendo esto, desde el área técnica fuimos avanzando con el laboratorio para poder prepararnos en caso que eso suceda, porque si sucede es muy rápido que se llega, no es que te podés empezar a preparar, así que la preparación de Argentina en un ámbito muy amplio y en distintos escenarios fue desde hace más de seis meses, relevamos todos los ultra freezers, trabajamos con ciencia y tecnología, con hemoterapia, y como el número de vacunas tampoco va a ser tan alta y son multidosis, Argentina tiene la capacidad de recibir y de implementar la vacunación, una vacuna a menos 70, a menos 80 grados, obviamente que además de implementar, de planificar una vacunación en tiempo real, tener distintas vacunas con diferente conservación y con diferentes intervalos y con diferentes características, es un desafío mucho más grande, su logística y su almacenamiento y su aplicación, pero nuestro equipo de vacunación es muy fuerte, tenemos mucha experiencia y en ese sentido el compromiso también es enorme, así que podíamos perfectamente, podemos. Cecilia, la última respecto a esta cuestión más que rodea, más el trazo grueso, ahora me quiero meter en la Sputnik V concretamente, y saber si les pareció una buena noticia, me imagino que sí, los resultados de AstraZeneca, de la vacuna de AstraZeneca al día de hoy. Hoy el presidente me decía que el canciller Bustillo de la República Oriental del Uruguay y el presidente del Estado de Provinación de Bolivia, no sé si se lo pidieron expresamente, no quiero aventurar por las cuestiones diplomáticas y ser muy delicado, pero que hubo una conversación para ver si Argentina podía mediar con ambos países, o ser vehículo, o colaborar, es lo que te quiero preguntar, para que tanto Uruguay como Bolivia accedan, no sé si a la Sputnik, no sé si a AstraZeneca, pero algunas vacunas, porque bueno, están con algunas dificultades para conseguirlas. Sí, por supuesto que, digamos, el acceso a la vacuna desde el primer inicio, y creo que también el presidente fue muy enfático en esto, digamos, porque sea de acceso público y que la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas, sobre todo de América Latina, puedan acceder, ¿no? Es importante también, estamos en un marco de una pandemia que tiene impacto global, entonces también los países, digamos, en la región, para nosotros es importante que puedan acceder, no solamente por una cuestión también geográfica, sino también de historia común, de cooperación y de colaboración, y lo que significa para nosotros la integración latinoamericana. En ese sentido, el presidente siempre abrió la posibilidad y nos encomendó, también nos pidió que pudiéramos entablar esa relación y acercar las partes, en el caso de la Sputnik V, pero también de las otras vacunas, como ya lo han dicho, a países como Uruguay, como Bolivia, pero también Perú, Chile y otros países, ¿no? Eso es importante. De alguna manera, creemos que, o esperamos que el año 2020 deje de ser, o pudimos ver que fue el año de competencia de las vacunas, ojalá que el 2021 pueda ser el año de la cooperación con las vacunas, ¿no? Entre los países, de alguna manera, algunos países que... Yustán Trudeau tiene unas medias divinas, pero acaparó vacunas para vacunar seis veces a su población. Digamos, ese era como el eje, ¿no? Leías acá a algunos periodistas como el hito progresista del primer mundo, que era Yustán Trudeau, seis veces la cantidad de vacunas para vacunar a su población. Sí, pero la buena noticia es que Astra y Gamaleya están interactuando y colaborando para optimizar las vacunas, que se están haciendo transferencias de tecnología de los laboratorios con otros países para escalar la producción, que América Latina va a tener vacuna producida en América Latina, digamos que Astra va a producir para América Latina en México y Argentina, Brasil va a tener un rol importante también. La verdad es que, en ese sentido, se está viendo la importancia de colaborar, y por supuesto que falta muchísimo y todavía falta este componente de equidad, que es que todos los países accedan al mismo tiempo para cubrir a ese 20% de la población que tiene más riesgo de tener complicaciones y fallecer. Eso no está sucediendo concretamente. Pero bueno, en la pandemia de 2009, cuando contamos con la vacuna, el 100% de las vacunas se producían en el hemisferio norte y estaban destinadas a países del hemisferio norte. Y la verdad es que el acceso a la vacuna de los países como el nuestro estaba amenazada y ahí, de vuelta, Argentina también generó esta producción nacional de vacunas que hizo que pudiéramos acceder, pero también, digamos, esto se repite por ahí un pasito adelante que no resuelve el problema, pero que muestra por lo menos un intento. También el mecanismo COVAX, de alguna manera, representa... Son 9 millones, ¿no?, para la Argentina ahí. Sí, 9 millones de dosis. Cuéntenle, por favor, a la gente, ¿qué es COVAX? El mecanismo COVAX es un mecanismo, digamos, donde varios países, de alguna manera, financian la compra de vacunas, en algunos casos para adelantado, para que puedan llegar a países también, digamos, con dificultades para poder acceder o de rentas medias, ¿no? En el sentido de Argentina también está en ese mecanismo y va a recibir vacunas entre febrero y marzo, ¿no? A partir de febrero y marzo. Le pregunto algo a Carla y abro las preguntas ya a la mesa, que va a preguntar primero Pablo Ibáñez. ¿Cuándo, perdón la ansiedad, ¿cuándo va a haber la sociedad argentina en los índices de mortalidad o de contagios, cuándo va a comenzar a haber, ¿no?, el impacto pleno, los resultados de la campaña de vacunación? Bueno, eso es algo que lo va, digamos, no está la respuesta concreta, digamos, en relación, siempre te digo lo mismo, pero la verdad es que todavía no tenemos información de la vacuna en relación al impacto en la transmisión y lo que va a pasar en la vida real, generalmente, específicamente. Obviamente que en este momento el desafío es la producción y a medida que vayan llegando las vacunas a los países y cuanto más rápido se vacune primero a la población que tiene más riesgo de morir, va a disminuir la mortalidad y el impacto social y económico, sin lugar a dudas, y luego cuando se amplíen las coberturas de vacunación, si las vacunas tienen impacto en la transmisión, aunque no sea el 100%, porque ahí depende de la característica de cada vacuna, disminuir la transmisión se va a poder también observar una disminución del número de casos. Pero ya teniendo a la población que tiene más mortalidad inmunizada lo antes posible, vamos a ver realmente un cambio muy, muy importante en el impacto de la pandemia. Pablo, en particular, tenía información de que hubo conversaciones el sábado con Sinopharm para ver si se avanzaba en algún acuerdo. La pregunta puntual es con esta historia de la demanda que hay a nivel mundial de la vacuna, si puede haber alguna especie de, no sé si llamarlo, si es un poco bestial para decirlo, corrida de precios, digamos, si no puede aparecer una cuestión mercantil, ya habiendo evidentemente mucha demanda, eso pueda alterar algunas conversaciones o negociaciones con algunos de los, por lo menos tengo entendido que también esta semana puede haber algún acuerdo con Janssen, que es el laboratorio de Johnson & Johnson, por lo menos cartas de intención. Lo pregunto esto para saber si puede haber una disputa en cuanto a precios y si de alguna manera eso puede alterar el mediano plazo, porque todo indica que por lo menos Astra hasta marzo no va a estar disponible en la Argentina. Eso fue desde el principio, Astra cuando hizo la propuesta, el cronograma de entrega desde el principio fue entre marzo y junio, esos 22.4 millones de dosis. La información en relación al retraso en la producción es de, digamos, la vacuna que se produce en la Unión Europea. Hasta ahora nosotros tenemos la información que el avance de la producción nacional de la vacuna sigue los parámetros habituales y toda esta situación no retrasaría la recepción en Argentina. Obviamente hay que ir avanzando paso a paso y eso todavía tiene cierta incertidumbre. La intención y un poco el objetivo de los contratos a riesgo era justamente compartir el riesgo y también los beneficios en relación a que si, digamos, como era muy posible que sucediera, porque no es que Argentina ha hecho contratos a riesgo sin leer los estudios de fase 3, sin ver, digamos, las plataformas de la vacuna, sin consensuar con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, sin verla desde el área técnica. Era muy posible que las plataformas que se estaban desarrollando, de la forma que se estaban desarrollando, tuvieran una eficacia, digamos, aceptable. La verdad es que los resultados son muy, muy buenos. También se puedan compartir los beneficios. Probablemente los países que esperaron hasta ahora, digamos, tengan la posibilidad en algún contexto de alguna situación comercial que excede a Argentina de pagar precios más altos y obviamente la reciban más tarde. Entonces, el desafío y ese riesgo que toma Argentina, evaluando todas las posibilidades, era justamente para contar con vacunas lo antes posible que, por supuesto, vayan cumpliendo, digamos, la evidencia y las autorizaciones. Así que eso no te lo puedo responder yo porque el precio lo pone la industria farmacéutica y el objetivo de Argentina fue minimizar esa posibilidad negociando bien tempranamente. Bueno, me meto concretamente en la cuestión que creo que es la especialidad de Carla, pero Cecilia, si tenés alguna cuestión ahí, central, porque... ¿Qué significa cuando se narra que Carla Bisotti es especialista en vacunas? Yo soy clínica, soy infectóloga y coordino el programa de vacunas durante 10 años en Argentina y, bueno, tengo, digamos, obviamente el camino de haber generado recomendaciones de las vacunas que se fueron incorporando a calendario y también de haber transitado la vacunación en la pandemia en 2010. Entonces, obviamente que Carla Bisotti es un grupo enorme de personas y hay un comité de expertos independientes que también acompaña esas recomendaciones que se llama Comisión Nacional de Inmunizaciones y que luego con los 24 jefes de los programas de inmunizaciones de las 24 jurisdicciones y luego, por supuesto, en el Consejo Federal de Salud con el Ministro de Salud de la Nación y las 24 jurisdicciones se terminan de validar y consensuar los pasos en un país federal y muchísimo más en este contexto. Le voy a dejar una pregunta picando a Cecilia que es si el presidente va a ser uno de los primeros en vacunarse o no. Pero, Carla, ¿por qué no se publicaron, si es que no se publicaron, la información que tengo, los resultados preliminares en algún jornal de medicina o algo parecido de la fase 3 de la Sputnik? Y si se publicaron, o por lo menos ANMAT tiene esa información, ¿por qué no la dio a conocer, si la va a dar a conocer o si tiene que ver con la cuestión contractual? La fase 3 de todos los ensayos clínicos está en curso, digamos, tienen una evolución, un seguimiento de quienes ya recibieron las dos dosis en controles y en seguimiento a ver si se enferman o no y van abriendo también los análisis preliminares entre 6 meses y 24 meses. Estos que se están haciendo son análisis interinos. La vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna y la vacuna de Astra iban unas semanitas anticipadas en el enrolamiento de los sujetos. El corte que se hizo, que se informó a la prensa desde el Instituto Gamaleya con más de 22.000 pacientes y 78 casos con el 91.4% de eficacia global y 100% de eficacia para prevenir enfermedad severa está evaluado por el Comité de Expertos Independientes de Rusia y ha, digamos, validado eso para que se envíe esa información a las entidades regulatorias. Esa información, ese corte final, se está preparando. Es un informe muy, muy complejo. Y el análisis anterior, el corte anterior, donde también muestra una eficacia muy similar, se ha remitido, y ese es el documento que decía Cecilia, que se ha remitido a la ANMAT, es un documento confidencial porque es un análisis interino de la eficacia y la seguridad, donde también está incluido el subgrupo de mayores de 60 años, que también se enroló desde el principio y que son entre el 10 y 15% de los sujetos y que lo único que sucedió es que se hizo un subanálisis después de hacer el análisis global, está sumitido a ANMAT. Y la información que nos dieron ayer a las 7 de la mañana en el último Zoom que tuvimos con la Federación Rusa fue que están sumitiendo a Lancet a estos papers de revisión de pares que obviamente requieren también el análisis, la devolución y el intercambio de información hasta que se termina de aceptar y se publica. Lancet, una de las dos, tres revistas más prestigiosas a nivel global. No es un requisito que esté publicada en una revista, lo que obviamente hace es favorecer el acceso de información a toda la comunidad y eso va a suceder. No hubo, ahora va a preguntar Gabriel Morini, no me olvido de que Cecilia me responda si Alberto Fernández va a ser el primer, no el primer argentino, pero por ahí sí la primera persona de renombre se va a vacunar. ¿No hubo más detalle en la información que dio la FDA sobre la vacuna de Moderna que la que dio ANMAT sobre la Sputnik? En realidad son diferentes también situaciones regulatorias, ¿no es cierto? Cuando la vacuna Moderna la registran, digamos, a la FDA, a los laboratorios, la FDA cuenta lo que necesita para aprobar los datos y, digamos, genera esa información. En esta situación, digamos, de Estado a Estado, cuando se presenta un documento ANMAT, ANMAT tiene el compromiso de la confidencialidad, hizo un informe ANMAT explicando esa situación y comentando cuáles fueron los pasos de la recomendación al Ministerio para la aprobación de su uso de emergencia, también en el marco de esta ley que se sancionó y en el marco de esta compra, digamos, donde el Estado argentino es el adquiriente y no hay un laboratorio en Argentina que esté presentando la documentación para registrar en ANMAT. Esa también fue otra diferencia que surgió, que el ANMAT registró una y que el Ministerio firmó una resolución. Lo que hizo el Ministerio argentino fue cumplir la ley que se sancionó en el Congreso el mes pasado. Tabi, doctora Bisotti, precisamente por el tema del cumplimiento legal y demás, fue novedad la semana pasada la presentación que hizo Elisa Carrió, entre otros apuntándole a usted, como acusada y me parece que resuena entre todo el listado demasiado exacerbado de delitos que les achacaban, pero sonaba fuerte el de envenenamiento. ¿Qué calificación le merece la denuncia penal que hizo Carrió y cuál es la valoración que hace? La verdad que trabajar muy, muy fuerte para seguir construyendo confianza, brindar información a la población. A nosotros nos preocupa muchísimo que alguien decida no vacunarse porque escucha información que es totalmente incorrecta, falsa y a veces hasta malintencionada. Entonces, lo que nos pidió el Presidente, lo que nos pidió el Ministro, lo que pensamos desde nuestra más profunda convicción es que en un momento de mucha incertidumbre, nuestra responsabilidad es transmitir la información con la que se cuenta, la información con la que no se cuenta, decir que está en proceso y seguir trabajando de esta manera para minimizar cualquier escalada de situaciones que generen más incertidumbre y más problemas. ¿Cree que esto es parte de un intento de generar esa escalada? Hay que preguntarle a ella. Bueno, ya hemos pedido la nota varias veces, no hemos tenido suerte nosotros, se nada en algo. Cecilia, ¿se va a vacunar el Presidente? Bueno, justamente con lo que mencionaba Carla, el Presidente dijo que en virtud de generar confianza también en este momento, a veces de incertidumbre, lo que significa la pandemia, él estaba dispuesto a vacunarse cuando hiciera falta y con la Sputnik V, ¿no es cierto? Obviamente, también lo dijo muchas veces, que le ofrecieron vacunarse, ser el primero, incluso con diferentes vacunas, y él en ese sentido no quiere ser un privilegiado, sino también cuando le corresponda vacunarse. Para eso está bien, porque Gabriel Morini dijo hace un tiempo cuando Alberto Fernández tuvo tal vez uno de sus más importantes hitos de decisión política de un jefe de Estado, que fue todo lo que rodeó al golpe de Evo Morales y el acompañamiento a la restitución de Evo en Bolivia, y bueno, en la asunción de Arce, que empezó a haber un montón de gente acercándose, saludándolo, y Gabriel decía algo que me pareció interesante, decía, la salud ya no es suya, es una cuestión de Estado la salud del presidente y tiene razón. Entonces, no vale lo mismo si le pasa algo a Alberto Fernández y si me pasa algo a mí. ¿No es una cuestión que tal vez debería el presidente rever esa idea y tener el privilegio que debería tener un presidente para cuidar a todos los argentinos? No, obviamente, pero él dijo cuando tuviéramos las vacunas disponibles en la Argentina, ahora tenemos vacunas en la Argentina, así que eventualmente se va a vacunar para generar esa confianza y también por lo que vos mencionabas, que es una figura de primer nivel, que está en constante contacto con mucha gente, así que también, de alguna manera, queremos cuidar la salud del presidente, ¿no es cierto? Y es algo que nos afecta a todos los argentinos y a las argentinas. Así que en este momento, seguramente, próximamente, se va a vacunar, es una decisión de él, pero una vez que estuvieran las vacunas, en la Argentina. Eso era importante destacar. Claro. ¿Estefania? Buenas noches. Para Carla, la pregunta. En esto me pongo en pregunta ciudadana, ¿no? Nos corremos un poco de la cuestión periodística. Las personas que quieran vacunarse, ¿no? Que estén deseando, no importa la edad que tengan y demás, en la provincia de Buenos Aires se habilitó un formulario para empezar a anotarse. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo tienen que hacer? Hay muchas personas que están interesadas y ya con toda la información que andan dando vueltas están un poco mareadas. Así que, ¿quién mejor que ustedes para darnos esa información de qué hacer si alguna persona que está mirando se quiere vacunar? Sí, buenísima la pregunta, porque es bien importante aclarar, digamos, el Ministerio de Salud tiene el rol rector y atenuado de la responsabilidad de adquirir el 100% de las vacunas, los insumos, y están distribuyéndose en forma equitativa en función de la planificación a las 24 jurisdicciones que están generando cada provincia, obviamente en consenso con Nación y con todo el gabinete y con un grupo, digamos, también de los gabinetes provinciales y los comités de emergencia, la estrategia provincial. O sea, que cada persona se tiene que dirigir a, en todo caso, a su provincia o a su municipio, en todo caso, para buscar información. Y ahí es muy importante contar que nosotros, como estamos contando, digamos, esta situación en relación a la producción, la recepción de las vacunas va a ser en forma escalonada y la población objetivo que se va a ir vacunando va a ser en función de ese cronograma de entrega. A medida que se confirme, se va a ir explicando qué población se va a inmunizar. En este contexto, con estas dosis que ya se empezaron a distribuir y que están esperando las provincias, se va a vacunar al personal de salud de grandes aglomerados urbanos, que es donde ha tenido más impacto la pandemia, donde hay más riesgo de tener segunda ola más temprano, en unidades de terapia intensiva, que es donde se generan las actividades de más exposición y más riesgo y ha tenido más impacto también ese personal de salud y personal de laboratorio que manipule el virus. Así que esa es la primera fase. Y esas personas no se tienen que anotar. Esas personas, cada provincia, ya la ha relevado, porque el Estado Nacional también va a aprobar las vacunas en el sector privado y la seguridad social. Esa es una estrategia que hacemos habitualmente con gripe, así que está bastante aceitada y, digamos, las provincias la están implementando. No es que va a estar disponible en los vacunatorios y el equipo de salud va a tener que ir a los vacunatorios, sino que se implementa con un circuito especial. A medida que se empiecen a recibir más dosis, se va a ir informando y seguramente, porque además hay que vacunar en el contexto de pandemia y además hay que seguir vacunando con el calendario y además en marzo vamos a seguir recibiendo al antigripal, generar un circuito bien específico para COVID con vacunación con cuidado y con turnos que cada provincia está planificando. Son más o menos, a ver, entre COVID y no COVID, más o menos 100 millones de vacunas por año. Nosotros vacunamos, habitualmente manejamos 40, 45 millones de dosis por año y en este momento Argentina ya tiene firmados contratos por entre 55 y 60 millones de dosis. Más o menos 100. se duplica un poco más que el... ¿Cuánto se demora? ¿La vacunación? Sí. Bueno, las del calendario tienen una lógica distinta que es que a medida que van naciendo las personas, o sea, que se distribuyen en todo el año, salvo la antigripal que se concentra en un periodo de tiempo que es la estacionalidad y estas dosis de la vacuna contra COVID-19, contra SARS-CoV-2, de vuelta, va a depender del cronograma de ingreso y de la capacidad, digamos, de poder implementar la vacunación. Nosotros estimamos que con toda la preparación que se ha realizado para abril, mayo, haber podido ya captar y vacunar concretamente a esta población, estas 12 a 14 millones de personas que tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer, personal de salud, docentes, no docentes y personal de seguridad y fuerzas armadas. Cecilia, la última y una recomendación que no hable más nadie del gobierno, no hable nadie, hablen ustedes dos que yo venía con muchas dudas, después uno puede barajar y evaluar, pero las dudas que tenía no las tengo más. Digamos, después hay, cuando hay 14, 15, 16 voces en un tema tan específico como este parece una mala idea, no es un mensaje para ustedes, es un mensaje para el Poder Ejecutivo Nacional. Pero la pregunta que le quería hacer a Cecilia es, se han partidizado las medidas sanitarias y las vacunas a nivel global, no es algo solo de la Argentina. ¿Han tenido algún episodio en que algún gobernador de alguna provincia opositora o tal vez oficialista haya dicho no, yo la Spunding no? ¿O todos han solicitado que los tengan en cuenta para el operativo de vacunación? Creo que la recepción fue muy positiva y aquí me puede corregir. Carla, fue muy positiva. Creo que estamos en una situación muy crítica en donde la posibilidad de contar con estas dosis para la Argentina genera muchísima esperanza de alguna manera para empezar a... Es el inicio, ¿no? del fin, esperemos, de esta pandemia que todavía va a llevar varios meses. En ese sentido tenemos que ser muy prudentes, ¿no es cierto? Muchas veces nos piden mucha información de lo que va a suceder y demás. Hay que encontrar un equilibrio entre la necesidad y la responsabilidad que tenemos como funcionarias públicas de informar a la población en este contexto también, ¿no? de preguntas y de incertidumbre, pero al mismo tiempo tener la prudencia porque todo se va desarrollando al mismo momento, ¿no es cierto? Y ahora también estamos esperando millones de dosis que van a llegar en los próximos meses de diferentes vacunas, así que también lo que es el desafío logístico de traer las vacunas desde el exterior y distribuirlas en el interior y a su vez van a hacer diferentes vacunas con diferentes metodologías para aplicarla. Entonces es importante poder brindar esta información, comunicarnos, pero a su vez de qué manera podemos calmar las ansiedades, ¿no? con esta prudencia necesaria para informar de manera certera y en tiempo y forma, ¿no? Gracias. Ah, te sumo que el presidente hizo un Zoom con todos los gobernadores el ministro del Interior y el ministro de Salud y el festejo fue unánime, ningún gobernador manifestó que no quería la vacuna y realmente también todos manifestaron el compromiso de vacunarse para generar confianza y compromiso, así que en ese sentido no hubo ninguna manifestación en particular en relación a esta ni a ninguna otra vacuna, así que también la recepción de la población en relación a la inscripción y a los comentarios que han hecho los gobernadores y las gobernadoras sobre la expectativa y lo que está esperando la población a las vacunas también es muy buena, así que estamos con muy buenas expectativas. Muy gentiles, gracias por haber venido. A ustedes, gracias a vos. Gracias.